Llegó la caravana de asistencia social, una ayuda más para el pueblo, el compromiso es contigo. Grupo Suma te invita a participar de esta caravana de asistencia social. El día domingo 5 de mayo de 4 a 8 de la noche en el domicilio Campo Independencia, a un costado de la Escuela Independencia en la Colonia El Muelle, la gran caravana de asistencia social, con todos los productos a mitad de precio. Carne de res, carne de cerdo, pollos, asado, crudo, queso de hebra, queso fresco, queso amarillo, frutas y verduras, servicios gratuitos de consulta médica, consulta dental, corte de cabello, medicamentos, materiales para la construcción, herramientas, despensas y muchas cosas más. Ven a participar y a disfrutar de esta caravana pensada en ti. Nuestro compromiso es contigo. Grupo Suma y Soy Verde. Estamos pensando en tu economía. ¡ Society por la Occión John Covidera! ¡Vamos! 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 Gracias.